Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 7 del Rally Dakar 2017. Bueno, en la séptima etapa, que también ha tenido mutilaciones como yo ya lo expliqué en el otro video, Stefan Peterhansel suma y sigue, y después Nani Roma se dejó 5 minutos en motos, el estadounidense Brabeck se impuso a los favoritos para conseguir el primer triunfo a la edición, y cuarto virtual fue Joan Barreda, tras ceder algo de menos de 7 minutos, y bueno, duró esta vez entre La Paz y Uyuni, y bueno, Joan Barreda, Joan Barreda fue, fue, Joan Barreda fue cuarto, y en autos, bueno, Stefan Peterhansel fue el ganador, y bueno, así ha sido esta etapa 7 del Dakar, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós, camifuera, chao.